¡Gracias! La que se revivió La que se revivió La que se revivió La que se revivió esta rata y una que cuesta al sol Gracias El duble pero han durado muchas horas Vamos a sacarlo ¿Van a pasarlo ante la otra? Sí Ya no tienes vacas todavía Pero poquita, como esto no dura mucho Hay 4 meses pero hay un salto grande ahí Entre las 40 y las 41 hay un salto muy gordo De agradeciones raras la partida Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias